Estrella Es que mi sueño sea por la verdad Y tu alma no hay que ser igual Déjame ir a tu corazón donde puedas soñarnos Uh, debo saber si es verdad que hay que gastar Voy a buscar y aceptar mi atención Uh, debo saber si es verdad que hay que gastar Solo el amor que en tu detrás me ayudará Ah, debo saber si es verdad que hay que gastar En mi orgulia total, hermosa y sensada Tu corazón sin Dios, da un lugar En el cielo, tu río, casi real Deberé buscar una señal En mi orgulia total, hermosa y sensada Tu corazón sin Dios, deberé buscar una señal 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 Tu presencia marcó en mi vida el amor Tu corazón sin Dios, deberé buscar una señal 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!